Hola, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Les estoy viendo de mucho tiempo a la mayoría de ustedes. Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Les voy a dar un pantallazo de lo que tenemos que hacer ahora. Para este propósito, he creado en la plataforma educativa un aula virtual, ya donde vamos a concentrar todas las actividades que vayamos a hacer, las actividades que vayamos a planificar, la sesión de Zoom que vayamos a tener, etcétera, etcétera. Todo en lo posible. Bueno, no está una tercera parte ahorita en la sesión. Pueden grabar, por favor, esta sesión para compartir con sus compañeros. No hay problema. ¿Listo? Bien. En esta plataforma creada tenemos lo siguiente. Acá tenemos presentación. Cuando ustedes vayan a entrar. Ahorita vamos, les voy a poder matricular. No se preocupen, por favor. Les voy a dar primero un pantallazo de lo que tenemos acá. Como de costumbre, ustedes saben, cuando hacemos la presentación, se van a presentar este Zoom foro, donde cada uno de ustedes obligatoriamente tiene que llenar estos datos que aparecen acá. Una vez que ustedes se matriculen, se inscriban o formen parte de la plataforma educativa, por favor, actualicen su perfil profesional, su perfil de usuario, ¿no? Incluyan su fotografía y todos los datos lo más verídico posible, por favor, actualicen su perfil. Luego, tenemos acá documentos. Está en esta pestaña. Ahí están todo lo que son los documentos. El Diplomado de la Gestión 1-2023. Es esto lo que me han mandado de posgrado. Toda la lista de los posgraduantes, los módulos que se está cursando, todo ello. Esa información está también ahí en el aula virtual. Ustedes lo van a poder acceder y analizar para nuestra próxima sesión. También aquí hay una guía de elaboración de monografía diplomado. Es una guía elaborada por posgrado, ¿no? Ellos elaboran de esta manera y vamos a guiarnos en eso, así como hemos hecho en los semestres anteriores. Hay esos reglamentos de desarrollo de modalidad también, para que los revisen. Luego tenemos monografías 1-2023. El anterior semestre hemos trabajado ya con las monografías. Estos son dos trabajos de monografía de informática, dos trabajos de monografía de la Casera de Redes y Telecomunicaciones y de la Casera de Sistemas. Ahí están todos los trabajos que el anterior semestre hemos trabajado con las monografías. Con ellos hemos empezado de cero, de nada. En realidad, con ustedes estamos empezando con sus trabajos de monografía de ellos. Ustedes pueden acceder al trabajo de monografía de ellos para que tengan mayor noción, cómo se debe documentar, etcétera, etcétera. Podemos ver algunos de estos. Por ejemplo, elegido al azar, puerta Juan David, no sé, vamos a ver qué tenemos acá. Este es un documento, el documento de monografía del indicado estudiante. Ahí está. Hemos trabajado cómo tiene que ser la portada, qué tipos de letras se deben utilizar, todo lo demás. Todos esos detalles ustedes ya lo tienen por defecto. Más o menos así van a ser sus crátulas. Ahí está lo necesario. Y más, la forma de resumir un documento de investigación también está muy elaborado en todos estos trabajos. Hemos tratado de mantener las partes genéricas de un documento de investigación. Ahí tienen ustedes el formato. Todos los trabajos tienen un índice, una tabla de ilustraciones y comienza el contenido del trabajo de investigación. Todo está citado, nada. El objetivo final de los trabajos de monografía es aprender a documentar simplemente. Entonces, ustedes tienen que hacer un documento profesional, muy bien elaborado, interesante de leer, en tercera persona y con una estructura que hemos ido trabajando también en las ferias de ciencias facultativas. Ahí están los trabajos, los objetivos, formulación de los objetivos y el desarrollo del proyecto. Cada uno de los estudiantes del anterior módulo, del anterior diplomado, han elaborado su trabajo y ustedes lo tienen para que lo miren como más o menos ustedes tienen que hacer ese trabajo. Esto es un insumo muy importante, interesante para todos ustedes y obviamente todo trabajo de investigación se comienza siempre leyendo la bibliografía. Entonces, tiene que tener una bibliografía, tiene que estar en estilo APA. Ahí está su currículum BITED. También, opcionalmente, les he pedido que incluyan su currículum porque esos trabajos se publican. Ustedes lo están viendo, lo van a poder acceder a todos ellos y van a querer consultar con alguno de ellos. Ahí tienen su cosa electrónica, teléfono, etcétera, para hacer consultas y demás. Hay consultores, hay empleadores que consultan. Entonces, ahí tienen la información y directamente se comunican y tienen el empleo. Entonces, es interesante mantener esta información en sus trabajos de monografía opcionalmente. Después, tienen los trabajos finales de grado e incluye aquí los trabajos finales de grado de algunos trabajos finales de grado de la casera de sistemas y de redes. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes miren estos trabajos, cómo son, miren la estructura, el contenido, el tema, cómo se ha ido desarrollando, etcétera. Estos son trabajos desarrollados en todo un año, en dos semestres. Ya hemos ido trabajando como trabajo dirigido, proyecto de grado, etcétera. Entonces, hay diferencia, por supuesto que hay diferencia, pero entre proyecto de ado, examen de grado y monografía tienen de común el saber documentar. Una estructura común. Ya todos tienen objetivos, todos tienen descripción del problema, todos tienen justificación, todos tienen conclusiones, todos tienen bibliografía, todos tienen anexo, etcétera. Entonces, por eso es que están incluidos, para que sea para ustedes material de consulta. También están incluidos los exámenes de grado. También hemos tomado exámenes de grado. Antes no había, la monografía era examen de grado. Esto era gestionado por cada casera y en cada casera se proponían cursos de actualización a cursar y daban un examen de grado. Con tribunal, con todo lo demás y no se hacían ningún pago, ¿no? Pero el que están cursando ustedes hacen un pago y tiene la característica del diplomado. Entonces, es otra característica. Sin embargo, todos tienen algo en común. Es la documentación. Luego, esta es la tarea que me tienen que entregar el día viernes. Esto es importante. Ya dice lo siguiente, propuesta de ideas de monografías. Basado en sus conocimientos de su formación de casera y en sus nuevos aprendizajes en el diplomado, propone tres temas de investigación. Esto es interesante porque no nos vamos a centrar en un solo tema. Nos centraremos en temas interesantes. Planteen temas inclusive que sean absurdos o que parezcan absurdos y a veces por ahí está un interesante tema. ¿Ya? Entonces, que cumplan los siguientes puntos. Que sea de su interés profundizar conocimientos nuevos y documentar. Hay estudiantes, todos ustedes son estudiantes con diferentes competencias, diferentes aprendizajes, con diferentes experiencias también en la universidad y en el mundo externo. Hay estudiantes muy, muy investigadores. Hay estudiantes también que tienen objetivos muy, muy ambiciosos. Ejemplo, tener mi empresa consultora. Voy a hacer consultoría y ofrecer servicios a las empresas. Voy a ser experto, me voy a inventar en Internet de las Cosas. Me estoy inventando, aunque Internet de las Cosas como que ya ha pasado, pero supongamos que es una tecnología que está por venir. Voy a ser experto en Internet de las Cosas. Tengo investigaciones y realizaciones al respecto y quiero profundizar, ¿no? Porque me interesa, ¿no? No, no, ¿de qué sirve que yo invierta tanto tiempo si al final no lo voy a utilizar? Me interesa utilizar, ¿no? Entonces, voy a profundizar en mi investigación en Internet de las Cosas porque me va a servir para hacer propuestas a las empresas en solucionar sus problemas. Entonces, hay varios motivos cómo elegir un tema de investigación. Esto otro, que sea aprendizaje nuevo útil para mis expectativas profesionales a futuro. Esto es lo que les comentaba precisamente. Hay otros estudiantes ya que están trabajando en una determinada empresa respecto a nuestra área de formación de ciencia de la computación o no. Sin embargo, esa empresa le da confianza al estudiante. Le puede brindar toda la información que él necesita para hacer un trabajo de investigación. Le puede dar todo el apoyo para que desarrolle un trabajo de investigación. La empresa está muy interesada en ese trabajo de investigación, etcétera. Entonces, esa fortaleza también podemos aprovechar para hacer un trabajo de investigación de monografía interesante, ¿no? Aplicar una tecnología en la empresa también se hace interesante. Y es un trabajo más auténtico en este caso porque la información tenemos a mano. Ustedes van a consultar los trabajos de monografía del anterior semestre. Han habido trabajos también con estas características. Algunos sabían que trabajaban en la alcaldía de un municipio. Entonces, han elaborado su aplicación en la alcaldía y han mostrado datos muy interesantes. Por supuesto que no datos confidenciales, sino datos públicos. Entonces, esto también es interesante considerar para elegir una propuesta de un tema de monografía. Esa es una extensión de mis investigaciones de esas ciudades en las ferias facultativas. Muchos de ustedes son semilleros de investigación. Han presentado también proyectos de investigación en las ferias de la facultad. Y ese es un avance, definitivamente. A todos los semilleros que han participado, perfectamente me están entendiendo de lo que les estoy hablando. De una estructura, de un trabajo de investigación. Ustedes ya han elaborado lo que les estoy indicando, ¿no? La formulación de los objetivos, la justificación, la descripción del problema. Conclusiones, bibliografía, anexos, etcétera. Todo eso ya lo han utilizado, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer... En eso no van a tener ninguna dificultad, ¿ya? Lo que tienen que hacer es documentar un aprendizaje interesante. Nada más. Obviamente, otros intereses adicionales. Hay varios intereses también que les puede guiar a sugerir algunos temas de investigación. Los tres temas posibles propuestos pueden ser complementarios o diametralmente opuestos. A mí me interesa estudiar en cada uno de ustedes cuál es la tendencia. ¿Cuál es su preferencia en temas de investigación, en área de investigación? Es eso lo que quiero identificar y ayudarle a elegir el mejor tema. El sábado de la próxima semana, como hoy me voy a reunir con cada uno de ustedes vía Zoom en diferentes horarios y me lo van a exponer en menos de cinco minutos, van a exponer y vamos a determinar cuál tema van a trabajar y vamos a ir armando de a poco también esto. Esto no puede aparecer el trabajo de monografía hecho para la próxima semana. Tenemos que ir madurando y hoy voy a ir monitoreando todo el avance, todo lo demás. En realidad, no tenemos que sentir presión, ni frustración, ni desesperación, desazulando el trabajo de monografía. Al contrario, tenemos que sentir satisfacción, tenemos que disfrutar de hacer este trabajo. ¿Me entienden? Tenemos que disfrutar de hacer este trabajo porque es nuestro último trabajo de la universidad y me voy a ir de la universidad teniendo un aprendizaje de saber documentar. Porque voy a ser un profesional creíble en la empresa cuando presente ideas de soluciones en forma escrita y creíbles. Entonces, ustedes tienen que aprender a escribir. Eso es. Es una competencia más en la formación de ustedes en la carrera que están cursando. Entonces, para el martes, o perdón, para el viernes de esta semana, ustedes, fíjense que les estoy pidiendo ni siquiera, apenas una página, ¿no? Apenas una página. Tienen una idea de escribir un pásagrafo, algo más, depende de ustedes, de la información que tengan, por qué están eligiendo ese tema, qué les induce a elegir ese tema, etcétera. Tres pásagrafos. O sea, es suficiente escribir al menos un pásagrafo por cada tema propuesto. De ellos elegirá la mejor opción. Pero escríbame, por favor, ya escríbame. Y sean capaces de defender también. Cuando yo los vaya, los vayamos a reunir, me presenten y me argumenten. Tienen que presentar con buena fundamentación, porque estamos basados en el conocimiento que han adquirido durante su formación en la carrera. Está basado en el conocimiento que han adquirido en estos nuevos cursos del diplomado también. Y para algunos está basado también en su experiencia laboral. Entonces, elijamos temas interesantes. Elijamos temas interesantes. Y en el fondo de las cosas, no por ser un tema menos interesante, muy interesante, mi trabajo es espectacular. Ninguna de las razones. Cualquiera sea el tema, tenemos que documentar. Ese es el punto. Cualquiera que sea el tema, tenemos que documentar formalmente. Ya eso es lo que vamos a aprender en estas tres o cuatro semanas hasta la presentación final. Es esto lo que van a entregarme el día viernes. Ahí está ya configurado. Tienen seis días y dos horas para pensar. No es que les estoy pidiendo que lo escriban ahora. Conversen entre ustedes, conversen con sus profesores, conversen con sus compañeros. ¿Qué le parece la idea? Lean, lean, investiguen. Hay los trabajos que tienen ahí de las monografías del semestre anterior. Lean esas monografías. Si hay algún tema afín a lo que ustedes están pensando, cómo lo ha planteado él. Entonces, vayan armando. Enfóquense en esos tres temas. Y van a aparecer. Ya a medida que van buscando, van a aparecer. Sin que lo noten ustedes, se va a presentar un tema muy interesante, circunstancialmente. Solo es enfocarse. Ahora sí, jóvenes, les cedo la palabra a ustedes. Tenemos cinco minutitos para terminar. Adelante, por favor. Preguntas, consultas. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es lo siguiente. Respecto a las monografías, ¿se va a tener también como un laboratorio práctico? ¿O no? ¿Un laboratorio? O sea, como algo práctico, ¿no? Digamos, por ejemplo, si uno está hablando sobre MPLS, implementar una red de MPLS. Ya. O alguna simulación. O simplemente nomás hablar todo lo que es, o sea, a su profundidad, ¿no? Todo lo que es MPLS, ¿no? Un ejemplo. La lección del tema de tesis es libre. Puede ser un tema totalmente formal, si quieren, matemático, donde no necesitan laboratorio, nada de esas cosas, pura fórmula, su algoritmia, etcétera. Depende de ustedes. Depende de la inclinación de ustedes. Encedarse entre las cuatro paredes y consultar y empezar a escribir. ¿Es posible? Es posible. Eso no depende del profesor. Depende mucho del estudiante, de lo que le gusta hacer. Hay algunos, sin lugar a dudas, son espectaculares para investigar. Ya tienen las cosas claras y entienden bien el lenguaje formal, ¿no? Entonces, pueden hacer. Y hay otros, obviamente, que les gusta más la parte práctica, de montar un laboratorio, algo práctico. Y eso de algo práctico también se puede documentar, ¿no? Del lugar donde se va a implementar, ¿no? Ejemplo, laboratorios en la Facultad de Ciencias de la Computación. No es montar un laboratorio en la facultad simplemente así. Ustedes son ingenieros. Hay que hacer, hay que contextualizar. De hecho, les voy a pedir también en sus trabajos de monografía contextualizaciones. Hay que contextualizar la facultad, ¿no? Cuantitativamente, con todas las características para sustentar o justificar lo que vayan a aplicar en laboratorio, etcétera. Todo eso, asumo que ustedes lo han desarrollado en sus módulos, en sus materias, en la universidad, etcétera. ¿Ya? No se preocupen que esos detalles, dependiendo del tema, lo vamos a discutir con mi persona el próximo sábado. ¿Está bien? Gracias. Listo. Perfecto. Jorge, ¿no? ¿Puedo una pregunta? Este, vamos a tener estas reuniones periódicamente, ¿no? Cada fin de semana. Este, no sé si igual, igual nuestro avance va a ser. Sí, asumo que ustedes están terminando ya el diplomado, ¿no? Y no creo que la siguiente semana terminen todo y tengan la nota de todos. No sé cuándo irán a entregarles las notas de sus módulos, cuánto más irá a tardar, pero me imagino que algunos días más, ¿no? Y, por parte de ustedes, por parte mía, yo en la semana estoy muy atareado con lo que es la feria de investigación que vamos a tener. Entonces, el único tiempo libre que me queda es solamente sábado y domingo. Entonces, por mi lado, tenemos que reunirnos un día sábado y o domingo también, dependiendo del caso. Sin embargo, a mí me ayuda bastante el uso de la plataforma educativa y darles las especificaciones. Ya ustedes solitos se van moviendo, van trabajando y van llevando, ¿no? Entonces, esto me lo van a presentar el día viernes. Yo el sábado a primera hora ya lo voy a recibir, ¿no? Ya voy a ir mirando, voy a ir ya clasificando todo eso. Cuando más de una con ustedes ya voy a tener conocimientos previos y voy a ganar tiempo, ¿no? Entonces, todos estamos contra el tiempo y el tiempo que nos vayamos a reunir, que sea tiempo de calidad, de utilidad y, bueno, que sea tiempo bien utilizado, ¿no? Tanto ustedes como yo no disponemos de todo el tiempo. Ya, entonces, va a ser sábado y o domingo, dependiendo del caso. ¿Está bien? Y excepcionalmente podemos reunirnos también en caso de urgencia entre la semana, a partir de las diez y media o once, que no hay problema porque esto es sesión Zoom, podemos reunirnos a las once también. Yo paso clase hasta las diez y media, entonces tendría que ser a partir de las once una sesión, pero no de once hasta las tres, cuatro. La mañana de once a doce, una media hora para definir algunas dudas, todo lo demás, porque al fin y al cabo el objetivo es avanzar, ¿ya? Y que yo pueda atender todos los casos de ustedes. Estimo que todo esto lo vamos a terminar unas tres, cuatro semanas, ¿ya? Asumiendo que ustedes ya van a terminar el diploma, ya no van a tener tareas pendientes, entonces vamos a ir avanzando sin problema. No se preocupen, seguramente hay un montón, miles de preguntas, las evaluaciones, las ediciones, etcétera, etcétera, etcétera. No nos ocuparemos de eso ahora, nos enfocaremos en los temas de investigación y por ahora nos inscribiremos a la plataforma educativa. Voy a habilitar, por favor, les voy a mandar acá por mensaje donde tienen que inscribirse, por favor, inscríbanse ahí en este momento, ¿ya? Para que nos vayamos de acá, hay inscritos y vayan trabajando y accediendo a toda la información que hay en el aula virtual. Vayan, por favor, ingresando a esa página y me avisan si todo está bien. Si tienen dudas, me pueden comentar también por esta vía. Tenemos cinco minutos para toda esta actividad. Adelante, por favor. Hay algunos estudiantes que ya son usuarios de esa plataforma educativa, principalmente los semillierros, no tienen que meter sus datos, solo tienen que ingresar a través de su usuario y su password. Si no se acuerdan, mándame a mí, a mi interno y yo se los voy a mandar como es de acordatorio cuál era su password, o mejor dicho, su usuario, e ingresen. Los que nunca han ingresado pueden crearse como usuarios y hacer una automatriculación. ¿Me comentan, por favor? Sí. Exacto, con esa cuenta puede ingresar. Ponele diplomado, esa es la clave. Y me avisa si has logrado ingresar, dale una mirada y nos comentas aquí al curso. Sí. Perfecto, entonces se puede, ya. Ahora ayudemos a los demás, por favor, si hay alguno, mande mensajes, si hay dudas. Tenemos que lograr inscribirnos todos. Gracias. 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 ¿Está Alberto Suárez aquí en la sala? Sí, ingeniero, presente. Sí, y te voy a confirmar de aquí directamente, no te va a llegar ningún consejo. Ya estás confirmado, puedes ingresar ahora directamente. Brandon Velázquez Sánchez también puede ingresar directamente. Ah, mi Quiroga también, adelante, perfecto. Carlos Eduardo López Muñoz está presente. Sí, ingeniero, aquí. Ya, ingresa directamente, ya está confirmado, puedo yo confirmar desde acá. Sí, sí, sí. Ya, listo, están confirmados todos los que ya se han registrado. Una vez que se han registrado, tienen que matricularse al diplomado dos veinte veintitrés. Bueno, igual estoy esperando el correo de confirmación. Bueno, no les va a llegar ningún consejo directamente, yo ya les he confirmado. Directamente ya puede ingresar con sus datos que han ingresado. Ok. Ingeniero, no sé si pudiera confirmarme, Lino Valverde, Lino Oscar Valverde. Bueno, ya, a ver, voy a confirmar a Diego Antonio Maldonado. Mi buen ingeniero, Gustavo Franco. Después, después está Edson Tassar. Mauricio Velasco, por favor. Y un segundito, vamos a ver. Después está Eiber Emilio Vargas, confirmado. Después está Francisco Limón, Corazón de León, ya está, también confirmado. Carlos Sánchez Rojas, confirmado también. Listo, eso es todo. Los demás pueden seguir ingresando. Reinaldo Jiménez también, por favor, ingeniero. Intente ingresar. Intente ingresar directamente o no les permite. No, no me permite a mí. Me dice que tiene que confirmar. Y ya. ¿Otro? Mi buen ingeniero, Gustavo Franco Moro. De mí, Pablo Rodríguez Muñoz. De nada, con Mauricio. Ya, un minuto, un minuto. Gustavo Franco, listo. Jonathan Wilson Coyo, listo. Daniel Solís, ok. De Kevin Álvarez también, por favor. Juan Jerónimo Ortega, confirmado. Kevin Álvarez, confirmado. De Óscar Vidal, reingeniero. Luis Alejandro Valeriano, también confirmado. Luego viene Lino Óscar Valverde, confirmado también. Con calma, por favor. De todos, de todos voy a confirmar. Luis Fernando Méndez, está confirmado. Está también Luis Pelayo Tapia. Luego está Margarita Cerezo. Mauricio Velasco. Mauricio Delgadillo. Milena Molinedo. Odalis Limachi Casa. Óscar Vidalze. Pablo Alejandro Rodríguez. Percy William Tomichá. Rey Santa Cruz. Reynaldo Jiménez Montero. Enrique Peña. Alejandro Rodríguez. Y por último, Giovanni Jesús Choque Centeno. Listo. Buenas noches. Diploma. Buenas noches, ingeniero. Yo todavía no puedo ingresar. Cristian Castro. Cristian Castro. A ver. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Producible en cuenta miar. nickname. José Javier Ordóñez no hay más alguien más falta si yo todavía ingeniero no puedo ingresar ¿cuál es tu apellido? Castro Valderas Cristian Cristian Valderas ya estás aceptado Cristian a ver intenta ingresar Cristian.castro es tu nombre de usuario ¿no? si y tu password intenta ingresar con tu password ¿te permite ingresar? no todavía ¿qué te sale? ¿qué te sale? acceso inválido eh compás bueno intenta ingresar buenas noches acabo de enviar ya dame un y este genero gracias ya entré ah perfecto listo Álvaro Mauricio Flores Limber Rodas Limber Rodas Johan Quispe Malena Rojas Camargo no hay más disculpe no puedo ingresar yo José Enrique ¿tu apellido? Peña Peña Cuella es José Enrique o Carlos Enrique Maldonado Cuella José Enrique José Enrique nombre de usuario es José Enrique Peña José Enrique Pena Cuella con barra baja ¿no? sí sí no me ha dado poner la ñ por eso ¿perdón? no me permitió poner la ñ claro claro está bien intenta ingresar con password uno al ocho ya después lo modificas luis fernando angulo heredia luis fernando angulo heredia ¿listo? disculpe ingeniero ya inicié sesión y al momento que quiero inscribirme al curso ya le di a curso disponible y no me deja entrar me pide como una clave de matriculación ya intenté diplomado diplomado ponele diplomado ya listo de los que no están inscritos no hay problema tenemos hasta el día viernes para inscribirnos tenemos el grupo de whatsapp me manda un mensajito por ahí ya en la noche me doy tiempo a partir de las once y ya les voy a ir habilitando de a poco ¿listo? eso es todo jóvenes ahí quedaremos buen fin de semana nos estaremos viendo entre semana hasta luego hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero